Música Al principio del capítulo 52, Cervantes alude otra vez al debate teórico sobre la literatura. General Gusto causó el cuento del cabrero a todos. Luego, con el eco del nombre de Leandra todavía reverberando por nuestros oídos, Don Quijote presume de saber los pensamientos y la voluntad de la mujer. Yo sacara del monasterio, donde sin duda alguna debe de estar contra su voluntad, a Leandra, a pesar de la abadeza y de cuantos quisieran estorbarlo, y os la pusiera en vuestras manos para que hiciérades de ella a toda vuestra voluntad y talante, guardando, pero, las leyes de la caballería que mandan que a ninguna doncella se le sea fecho desaguisado alguno. Fijémonos en la complejidad de razonamiento de nuestro hidalgo loco. La cualificación final de que a ninguna mujer se permite hacer ningún tipo de despropósito suena a un decreto respetuoso y en su esencia feminista. Don Quijote es casi siempre una figura bivalente, pues si su instinto de rescatar a Leandra es positivo, también nos recuerda a lo que hizo Don Fernando con Lustinda antes de que ocurra su metamorfosis moral. Pues, ¿será buena idea entregársela a Eugenio? Y pensando en Marcela, ¿qué pasa si Leandra no quiere ser rescatada? Es decir, Don Quijote aprende a respetar a las mujeres, pero luego nos damos cuenta de que no es así. De manera también contradictoria, a veces, Don Quijote es demasiado agresivo, pero lo es contra los que se lo merecen. Recordemos al segundo barbero y el dilema del descubrimiento del sistema circulatorio. Puede que un individuo no merezca ser asaltado, aunque quizás el arte exprese algún tipo de justicia poética. Es lo que pasa con la lucha entre Don Quijote y Eugenio. Eugenio pregunta, ¿quién es Don Quijote? A lo que el primer barbero responde, ¿quién ha de ser sino el famoso Don Quijote de la Mancha, desfacedor de agravios, enderezador de tuertos, el amparo de las doncellas, el asombro de los gigantes y el vencedor de las batallas? La ilusión arquitectónica en la reacción de Eugenio a estas últimas palabras alude tanto al episodio de Maritornes y el arriero como al de los cueros de vino. Para mí tengo o que vuestra merced se burla o que este gentil hombre debe tener vacíos los aposentos de la cabeza. Y la reacción de Don Quijote va directamente dirigida al orgullo de Eugenio y la etimología de su nombre. El enésimo brote de violencia, fijemos bien en tres aspectos de esa violencia. Primero, vuelve aquí de expresada manera el sempieterno tema del molino. Segundo, la lucha de Don Quijote y Eugenio nos recuerda la de Don Quijote y Cardenio, salvo que Cardenio estaba loco, mientras que Eugenio es malévolo. Pues molido a coces de Sancho, andaba buscando a gatas algún cuchillo de la mesa para hacer alguna sanguinolenta venganza. Y tres, hay algo de espectáculo aquí, más que nada en la complicidad del cura y del barbero, que zuzaban los unos y los otros como hacen a los perros cuando en pendencia están trabados. Los perros siempre son simbólicos en los textos de Cervantes. Recordándonos a Anselmo y Lotario, o a Anselmo y Eugenio, la metáfora de los perros subraya la absoluta igualdad que existe entre dos hombres que literalmente se comportan como bestias. El cabrero cogió debajo de sí a Don Quijote, sobre el cual llovió tanto número de mojicones, que en el rostro del pobre caballero llovía tanta sangre como del suyo. Buena pareja la que se ha formado. Como lo hizo el cascabel de la cabra manchada de Eugenio, ahora un ruido anuncia el comienzo de una nueva alegoría. Oyeron el son de una trompeta, tan triste que les hizo volver los rostros hacia donde les pareció que sonaba. Don Quijote, más que medianamente molido, le pide al cabrero hacer las paces. Su petición sugiere la transformación alegórica, moral y mística que constituye la base de la novela. Hermano demonio, que no es posible que dejes de serlo, pues has tenido valor y fuerzas para sujetar las mías, ruégote que hagamos treguas, no más de por una hora, porque el doloroso son de aquella trompeta que a nuestros oídos llega me parece que a una nueva aventura me llama. El cabrero, que ya estaba cansado de moler y ser molido, por cierto, he contado más de treinta y cinco variaciones de la raíz moler en la novela de 1605, suelta al héroe y empieza la última escena simbólica de Don Quijote. El narrador nos informa que por un recuesto bajaban muchos hombres vestidos de blanco a modo de disciplinantes. Su explicación de qué hacen esos hombres nos recuerda la descripción de Don Quijote como seco de carnes en el primer capítulo y también la momia en medio del laberinto mencionado hace poco por Sancho. Era el caso que aquel año habían las nubes negado su rocío a la tierra y por todos los lugares de aquella comarca se hacían procesiones, rogativas y disciplinas, pidiendo a Dios abriese las manos de su misericordia y les lloviese. Cervantes, recordándonos a tantas mujeres enclaustradas como Dorotea, Lucinda, Camila, Leandra, Zoraida, Las Doncellas del Lago y ahora Leandra, emplea la voz indirecta libre para describir cómo Don Quijote infiere que se encuentra ante otra aventura caballeresca. Confirmóle más esta imaginación pensar que una imagen que traían cubierta de luto fuese alguna principal señora que llevaban por fuerza aquellos follones y descomedidos malandrines. Su interpelación a los disciplinantes confirma de nuevo que el destino del caballero es liberar a la mujer. Ahora, valerosa compañía, veré de cuánto importa que haya en el mundo caballeros que profesen la orden de la andante caballería. Así que Don Quijote se lanza a ello, a todo galope, porque carrera tirada no se lee en toda esta verdadera historia que jamás la diese Rocinante. Pobre Rocinante, igual que su amo, quiere, pero no puede. Sancho, como lo hizo con la aventura de los molinos de viento, intenta detener la acción de su amo. ¿A dónde vas, señor Don Quijote? ¿Qué demonios lleva en el pecho que le incitan a ir contra nuestra fe católica? Abierta mal haya yo que aquella es procesión de disciplinantes y que aquella señora que llevan sobre la peana es la imagen benditísima de la Virgen sin mancilla, es decir, inmaculada. Don Quijote no escucha y confronta a los disciplinantes. No consentiré que un solo paso adelante pase sin darle la deseada libertad que merece. Dos observaciones aquí. Uno, las últimas palabras de Sancho aluden otra vez al tema del mestizaje racial que hemos venido trazando. Segundo, el último ejemplo de la risa en la novela de 1605 es el de una sádica de parte de los disciplinantes, risa que provoca el enojo de Don Quijote, volviéndolo una máquina de guerra moderna. Tomaronse a reír muy de gana, cuya risa fue poner pólvora a la cólera de Don Quijote. Tomaronse a reír muy de gana, cuya risa fue poner pólvora a la cólera de Don Quijote.